¿Cómo están pandillas? Espero que muy bien, hoy les voy a enseñar chicos a subir profesión Sastre Hasta nivel 100 Fácil, rápido y gratis Así es, como lo escuchan fácil, rápido y gratis pandilla A ver, pero antes de nada voy a dar ofrenda porque yo lo Necesito subir de nivel a mi queridísima caliza Está en el servidor Doge Para los que no sepan, lo único que hago en el servidor Doge Disculpenme porque estoy siendo infantilmente interrumpido No sé por qué, está Ahí está, ya, ahí dice A ver, ahora sí, aquí estamos Oye, pandillas, aquí tienen que poner mucha atención en esta guía, por favor Mucha atención porque muchas veces de mis guías Más que decirles qué hacer, más que explicarles Son para que ustedes mismos evolucionen en la misma guía La mejoren con sus propias ideas y avancen Yo solo les estoy dando un poquito el camino Pero realmente lo que les enseño, lo que les intento transmitir o decir Es para que ustedes mismos mejoren Ahora, pandilla Vamos a ver cuánto tenemos en el banco Yo esta cuenta, chicos, si ustedes la conocen La tengo en el canal La empecé a subir esta serie desde julio, si no me equivoco Y desde nivel 1, sin ayuda de nadie, ni nada Tengo totalmente verificada esta cuenta Y también benética Y vamos a ver cuántas que más tenemos Wow, tenemos poquitas Pero no pasa nada, son suficientes para enseñarles lo que quiero enseñarles Entonces, ¿Cómo puedes subir sastre, pandilla? Muy, muy fácil Primeramente, para subir sastre Zapateros o joyeros Puedes usar alguna receta Es lo mismo, aplica para lo mismo Por el mismo, por el mismo, por el sastre Para sastre a nivel sub-60 Una receta alternativa Yo subí sastre a nivel 60 Con sombreros y cascos píos Ahí puedes hacer el food Puedes hacer varias recetas Baratas, económicas Este... Yo hice esta receta ¿Por qué? Porque era barata, también está esta receta El food Uy, también es barata Tres, dos Pero bueno Ya es de cada quien Cuál receta y cómo estás agarrando económicamente Esto aplica para cualquier servidor Y yo Después del nivel 60, pandilla Subes con esta única receta Hay más recetas Pero a mí me gusta mucho esta receta Esta es de nivel 100 Y ahorita van a ver cuál es Es esta, chicos Y en brutas yo así subí a nivel 100 Es esta pandilla Con esta receta Con esta fucking receta subes Muy, muy sencillo Muy, muy fácil A nivel 100 Y yo compro todo Pues, siempre en mis guías Tú puedes drupear todo, pandilla Puedes drupear absolutamente todo Para que tus gastos Sean totalmente menores A los que estás viendo en pantalla Que son los míos Pero Yo, para ahorrarles tiempo Compro todo 15 Estas están caras De hecho, a mí sí me gustaría irme con mi team Aquí en este servidor A drupear esto Porque están caras Pero ahorita no más para mostrarles Cómo funciona esta guía Yo las voy a ¿Cómo se dice? A comprar Con esto es suficiente Lo más caro es esto Esto No sé cuánto estén allá en el servidor Pero Esta receta es la mejor La mejor, la mejor Esta receta Y ya por fin voy a conseguir lo que quería Oh, es que ya recuerde ¿Por qué? Esta Vamos a hacerlo mago De una vez Para los que no sepan Cómo te haces mago Ahorita vamos a hacerlo mago Necesitas subir cualquier tipo de profesión Al nivel 65 Claro, profesión Que sea de creación de objeto Y una vez en el nivel 65 chicos Tienes que ir a hablar con la bruja maestra de la magia Para poderte hacer mago Y pues ustedes se podrán preguntar ¿Por qué quieres hacerte mago? Fácil Miren estas capas Las creé yo Ven que horribles salieron Necesito subir mago al nivel 30 Mínimo Si no me equivoco Vas aquí a menos 5 Menos 8 para hacerte mago Y mallar las capas Para mi team Es que acuérdense Que creo que hay 4 cuentas aquí Que creo que es un feca La yopuca Y creo que creo un gato Si no me equivoco Una ucra No, fue ucra Fue ucra Y entonces Luego me voy a poner a jugar A grabarles chicos A subirles mi team Para pasar alguna malmorra o algo Es que me estoy partiendo un 8 Chicos Estoy jugando ahorita En todos los servidores Intentando subirles videos Y todo Y vamos a comer Huevos con chorizo Miren Aproveche para subirles este Lo tengo que poner más Subir O sea Zapatero Mago Zapatero Mago lo tengo en set En 38 Me he echado penas A este nivel lo necesito No más para mañar Lo que hago A ver Vamos para acá Hablas con esta chiquita Hablar Aprender los elementos Hacer Vamos Ahí está Has aprendido Sastre Mago Por fin Y esta de aquí De alquimista La voy a borrar La tenía no más Para crear unas pócimas Oscuras Es que es muy difícil Este servidor Agarrar a veces gente También en brutas Y yo Creaba estas pócimas Para hacer Botas Para acá Para vender Y así como ven Estas profesiones Tan altas En Dodge Yo las subí Poco a poquito Chicos Tengo videos Y guías De como las subí Pero igual les voy a subir Una guía de zapatero Después Ahora Que es lo que toca Desastre Pandilla Lo que toca Pandilla Es lo siguiente Con estos mismos Sombritos Que acabamos de crear Llegamos a machacarlos Aquí Y todo Esto no se vende Esto no se vende Olvídatelo Nunca lo vas a vender Nadie lo compra Esto se hace runas Nos gastamos Aproximadamente Por caso Les digo Cuanto nos costó Cada casco 3 4 5 5 6 6 mil camas Cada casco Va 6 mil camas Nos costó Cada casco Hicimos 25 cascos ¿Listo? 25 cascos Ahora vamos a banco 25 por 6 6 por 10 60 120 Y 30 150 mil camas Nos gastamos En 25 cascos ¿Ok? Pues esto lo que voy a hacer Es meter Todas las runas No más las runas No quiero hacer un desbada Con todo lo que tengo ahí Y la R de runa Aquí está Y la R de runa Aquí un chivir Qué cabrón Acabrón No pasé todos Ay qué pendejo estoy ¿Se fijaron lo que hice? Sí Al final pasé todo Bueno Y pasé todo de todo Le di click muy mal Aquí están los hombros De Pío que hice Mil Dos mil Tres mil Cuatro mil Exactamente con estos Sombreros de Pío Subir a nivel 60 chicos ¿Quieren que saque la suma? La sacamos Este Voy a abrir calculadora ¿Cómo abro calculadora? Pues vamos a hacerlo En el celular Aquí estoy grabando Si no Empiezan a escuchar Soniditos fuertes Esos son exactamente Los sombreros de Pío Que utilicé chicos Para subir a nivel 60 Del 1 a 60 168 Miren cómo se va acomodando El video solito chicos 180 Más 600 Me acuerdo que hasta los guardé Por lo mismo Para enseñarles Más 1595 Hice 5 mil 703 sombreros Chicos De Pío Para subir a nivel Del 1 al 60 5 mil 703 sombreros Que me dijeron Haz capas Porque las chicas Las vendes más caras En el mercadillo Pero pues el pinche Virgil está bien Pendejo Y no las hizo Esos sombreros Esta es la verdad A ver 1 1 2 3 Esto que es Certificado válido Certificado no válido Certificado Estos si son válidos Ay wey aguantan 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 Y estos de acá Para colmo Creo que son nivel 100 Vamos a meterlos Si si son Son que es un nivel 100 De hecho este pavo Que tengo Se lo quiero quitar A la verga Porque yo lo Bien Nivel 74 Este es nivel 40 Debería empezar A subir este nivel 40 Me gusta más para Para aquí Ahora si Nos gastamos 150 mil camas Pandilla En hacer Este 25 sombreros De los cuales Acabamos de hacer 24 runas Y vamos a ver Cuantas camas Podemos ganar Con las runas Que ese es todo El mío De este video Vamos a ver Cuantas camas Podemos ganar Cuanto recuperas Más bien O la verga El desgremio Claro que si Ocupado Estás ocupado Estás ocupado Yo creo que Uno de estos días Vamos a ver Uy miren Las 10 30 mil camas No vale la pena Vamos a A darle Entre Bueno Está en 4 mil Ahorita no la va a vender Porque a veces Sube 49 mil El 10 Me va a esperar Eso es lo que les digo A veces Virgen No baja los precios Ok Aquí son 40 mil camas Van Aquí son 45 mil camas Aquí se va a bajar Un camas 45 mil Aquí son 56 mil Lo voy a redondear Y aquí son Otros 20 Supongamos Este 56 50 Ya sé que es menos No más estoy redondeando Para no comanderme De 6 76 mil Aquí ponlo que son 86 mil Sacas como 100 mil camas Más o menos Me fue mal A veces saco más camas El punto es que así mismo Se van a tus camas Se van como se dice Se van redondeando Así me salen más camas No más que Por ejemplo Ahorita voy a sacar esto Que tengo aquí Que es lo mismo para vender Y con estas runas Que acabo de sacar Miren Redondeo ¿Cómo es esto de redondear De dirigir? Es que todas las runas Que he estado acumulando Aquí se van quedando Entonces a veces Hay números no fijos Como aquí De hecho esta runa Que estoy vendiendo La agilidad Creo que la utilizaba Para subir Para subir ¿Cómo se dice? ¿Está extra? ¿O era esta? ¿Esta está cara? ¿Se sucede? Aquí tengo mil Ya tengo 50 mil camas En runas O sea Acumulo las runas Chicos Y las voy vendiendo Poco a poquito Miren esta runa de acá Ahí está caro Esta barita Sí Esta más cara Esta como esta Ves 20 30 Vean Que hay 8 mil De estas No sé si yo mismo Me estoy bajando el precio Pero me va a llevar Me va a llevar Y así es pandilla Como subo Es profesión Como yo subo Me conecto Una sola vez al día Unos 15 20 minutos Hasta este servidor Para hacer camas Del método Que lo están viendo Pero primero subiendo De hecho Me voy a dedicar A subirse a Stramago ¿Cuánto lleva el video? Llevamos un cimiento Vamos a subirse a Stramago Les voy a enseñar de una vez Ya que les estoy haciendo Una guía Una guía un poco completa De De cómo subirse a Stramago ¿Va? Muchos no saben Y yo sí sé Van a decir Pero Virgil Lo sabes Música Pero si se sube a Stramago A ver ¿Tengo camas? No Tengo camas A ver Voy a necesitar runas ¿Cuántas runas están? Tengo aquí Y no tengo camas Para comprar Unas va a tener que Usarlas de agilidad Ve Pinche Virgil Acabas de ponerlas A vender Y ya las estás quitando Es que necesito Un chingo de runas Chicos Necesito runas Yo recomiendo runas De dos elementos Mínimo Para subir La profesión Y ahora Déjame darle A ver El chico De que no estaba Ya estaba Ya estaba Estaba mirando Ahí está Perdón Perdón por tardarnos Y a ver Vamos a comer Guos con chorizo De aquí Vamos a sacar 9998 Esto 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 ¿Por qué no la he vendido? A ver Y de aquí abajo ¿Qué falta? Tengo que pasar esto 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 A ver Vamos acá Este No sé qué me falta Gracias por nada Crop A ver A ver A ver Necesito una capa O un sombrero Nivel bajo Vamos a ver Que tenemos ¿Va? En sombrero Tenemos los pios Y tenemos este Que se le sube Iniciativa Vitalidad Y sabiduría Está muy bueno A ver Este pinche sombrero feo Suerte Fuerza Y vitalidad Al nivel 30 De hecho Este sombrero Lo puedes usar Para subirse a extremado Pero también Ahora Una capa Aquí está El aventurero Bueno Servirá Y listo Calisto Suave Suavecito Vamos a subirse a extremado A ver si lo logramos Subir hasta el nivel 20 Por lo menos Está muy fácil Muy fácil Subir sastra Todas las profesiones Son sencillas Chicos Muy sencillas Nomás tienes que Hacer una estrategia Para subirla Rápido Yo empecé subiendo Primero zapatero Hasta el nivel 60 Lo subí como en dos semanas Pero jugando poquito Y haciendo recetillas Así Que me encontraba A veces Aquí el cobre Estaba muy barato Miren Este cobre a mi me tocó Cuando estaba en este servidor En 7000 camas Yo con esta receta Subía en sastra Nivel 60 Fuera de payasada Es que el cobre Ya ven que está bien caro En brutas Aquí en Doge A mi me tocó En 7000 Hasta en 5000 camas Me tocó el 100 De cobre Si no me equivoco Con esta receta Subí Zapatero El 60 Este Que quiero hacer Quiero hacer Un sastra ¿Esa da? ¿Dónde está sastra? Ah Hasta acá ¿No? A ver Déjenme ver Si hay unas runas baratas De otra cosa Unas de serviduría Me servirían mucho O 5000 2000 No 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 están Pero se me dio mal De la cabeza Estas Estas son mis valedoras En cualquier servidor Vamos que con estas runas Yo subo Sastra de nivel 100 Voy a quedar sin camas No pasa nada Esta Vamos a hacer Primero capa ¿Verdad? Es muy importante Que te pongas aquí La experiencia Chico Experiencia En sastra mago A mi me gusta mucho Ponérmela ahí Va subiendo aquí Morado Y vamos a empezar Con esta capa Voy a utilizar Metiéndole Agilidad El secreto Tu oficio De sastra Pasas en 75 No Sastra mago No El secreto Del sastra mago Es que mire Si falla No te da experiencia Tiene que Entrar La runa Si no entra Miren aquí Entre 3 runas Hasta la 4ta runa ¿Se fijaron? 3 runas No entraron No me dio experiencia La 4ta runa Si entró Si dio experiencia Entonces no siempre Van a entrar No es bueno hacer esto Esto es lo más tonto Que puedes hacer Al subir una profesión De mago Vas a gastar camas A lo pendejo Yo lo que recomiendo Es hacer esta cosa Esto 1, 2, 3, 4, 5, 6 O sea De hecho Yo lo hago mucho así Para más rápido Esto es rapidez chicos Rapidez Un ejemplo Hago esto Quiero que me salga el letero De lo que no entro A una de que suba el nivel Esto luego está aquí Aquí A ver Entonces Espérenme tantito Ahorita les digo Como me acomodo Es que yo me acomodo De una forma Muy muy extravagante Aquí Un ejemplo ¿Dónde está? Eso ¿Dónde están las otras Que estaba usando? Se me perdió Ah, son nuestros Pendejo Ahí está Esto para que se quite rápido Lo dejo aquí Miren ya vieron Después aquí Meto sabiduría Esto para más fluidez Estaría bien tener De las otras runas Pero vean Vean como va subiendo La rayita morada Vean como va subiendo La rayita morada O sea Metes unas runas de acá Después metes unas 5, 6, 7, 8, 9, 10 Unos cuantos clics Después cambias otra vez Y puedes Un ejemplo Estas son baratas Puedes alternar Vean Entró la de pot Ya vieron Después metes agilidad Después metes sabiduría Después metes Más agilidad Después estás deshaciendo De las runas Que te van sobrando ahí Que no sirven para nada Mira Daños Albergan No entras Entraron Pots Después metes esto de acá Después metes esto de acá O sea El punto es Que siguen entrando Las runas chicos Entrará daño Daño ya es como un exo No sé Pero hay que quitar Los estaban estrobando Crítico entrará Entró A ver Y así Yo recomiendo ampliamente Subir la profesión De esta forma Porque Gastas menos Es menos Yo antes chicos Cuando era más rico Fui más rico Así como lo escuchan En brutas Este Yo subía Esta profesión Así Funcionar todo Así la dejaba Dejaba diez mil runas Se los juro Diez mil runas Y me iba Y dejaba Fíjense Fíjense lo que pasa Nos vamos a gastar Hasta los cuarenta y cinco Vean No suben No suben No suben Miren Subió Nos vamos a chingar hasta ochocientos Vean 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 Están viendo Subió O sea Cuántas runas Como siete ocho No entran Y después entra una O sea Si subes de nivel Pero el gasto es muchísimo Vean 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 Me gasté como sesenta Setenta runas Haciendo eso Ahora Vamos a gastar Mismas runas Haciendo este método Vamos a ver como subimos Miren Este mismo método Bueno Hasta que lleguemos a quinientos Estas Y la otra Setecientos cincuenta Va Mismo un método Vean Ya subimos un nivel Y también estoy haciendo lo almenso Y ojo Que si tuviera más runas de fuerza De todo lo demás Sería mucho más rápido Pero ahorita estoy trabajando Con lo que tengo A la mano Pero vean Están viendo Están viendo O sea Que rapidez Ya subimos dos niveles Dos nivelitos de volada Y creo que alcanzamos Hasta el tercer nivel O sea Es mucho más eficaz Hacerle así a lo pendejo Que los puritanos Me van a decir Virgil Si no se sube Yo lo subo así Y me funciona Yo siempre he dicho Si haces algo y te funciona Sigo haciendo tres niveles Ven O sea Les aseguro que con estas runas Que tengo de agilidad Y sabiduría Si ando subiendo casi hasta el nivel Veinticinco Treinta La profesión ¿Y cuánto me tardo Haciendo esto pandilla? No me tardo mucho Me tardo lo mucho Cinco minutos O sea Ahorita estoy hablando Y me atraso Pero si no estoy hablando O sea Ta 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 Y ya Hago lo que quiero Subirla a nivel Y así se sube hasta el nivel Si gane Nomás vas cambiando ¿Cierto? Para que Le entre más Para que tenga más estatus Pero Te da la misma experiencia No te da más experiencia Porque el ítem Se da nivel más alto No te da más experiencia O sea Te da lo mismo Eso es lo Curioso de la sastra Y así se sube Hasta el nivel 100 chicos Subes a una profesión Nivel 100 sastra Como en cuarenta minutos Treinta minutos Teniendo buenos objetos Que les puedan modificar Y teniendo Buenas runas Unas cinco mil runas De cada una Que puedas alternar Esto que estoy haciendo Que lo puedes estar alternando Tengo entendido Que te da la misma experiencia Hasta las Las runas De nivel tres A ver Esta da tres ¿Cuántas experiencias Tenemos aquí? Vamos a ver Va No me acuerdo Según yo Te da la misma experiencia Miren Tenemos 700 Para 839 Va Entraron dos 700 Ay que pendejo Estoy diciendo Acá Tenemos 830 Va Falló Falló Entró una 730 730 730 830 15 de experiencia Es lo mismo Que da esto de acá 15 de experiencia Mira Miren Da 15 de experiencia Sea la runa Que sea pandilla No te da más Sea otro ¿Cómo se dice? Sea un ítem De más nivel Sea un ítem De menos nivel Te va a dar la misma experiencia Y yo la verdad Estoy aprovechando Para subirla en deber Es que Subiendo los nivel 30 Ya puedo creo Que magear las capas Presby Y los sombreros Que es lo que quiero Para hacer más camas Compro los sombreros Y capas presby Baratos de América Que me pongo a crearlos Y los mageo Al máximo 30 33 de De esa Sabiduría De las capas Y 20 23 25 Los sombreros Que ellos se quedan más Pero pues ocuparía La profesión En nivel 100 Y pues no la tengo Pero bueno Es muy rápido Y así chicos Es como sube Sastre Y Sastre Y Sastre Mago O por lo menos Como yo lo hago Si La guía Tú tienes una mejor guía Te invito a hacer Tu video Y subirlo A tu canal Perdón Para que Pues muestres tu guía Y ahorita les estoy mostrando Como trabajo yo Como me ha funcionado A mi Y como Pues soy lo que soy Me explico Así de fácil Tal vez no son los métodos Más ortodoxos Que existan Pero pues son Eficaces Yo prefiero Algo más eficaz Que Que Nada O sea Vean Sigo 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 Vamos a subir Este nivel 20 La profesión Ya para dejar Yo también adelantado Porque Le voy a desconectar La cuenta Y ya no me va a conectar Lo voy a ir a hacer Otras cosas De hecho Tengo mucha hambre Que curioso Y a ver Vamos a comer Ven que rápido Sube Es lo que les digo O sea Sube rápido Esto Esto que Hasta resistencia Fuego Le estoy poniendo La capa Vamos a hacerla ¿Cuánta resistencia Fuego le entrará? Para empezar ¿A qué nivel subió? No Nomás entró uno No sé ¿A qué nivel subí? Vamos a subir Otro nivel ¿No? Para ver ¿Qué nivel subí? Otros niveles Bajos Son súper fáciles También los altos Teniendo la runa Está súper fácil Subir esta profesión Son las más fáciles Los magos Tengo sastre Como nivel 40 En brutas ¿Me da una pereza Subirlo? Pereza Pero bueno Este nivel Y ya Y ya chicos Así es como Su servidor Vigil Recomienda Subir sastre Y subir Sastre mago Puedes hacerlo Con otras runas Más baratas Nivel 20 Ahí está El secreto de las runas Digo El secreto de las runas Chicos Miren Esto no Ah ya puedo mejorar eso Órale Se supone que no las podía mejorar Hasta que se fuera en el 40 ¿No? Órale Ya puedo mallar mochilas Entonces ya puedo Uy Ya puedo mallar No Ya me deja las kitsus Miren Van a ver Esto es lo que yo Esto es lo único que Todo Todo este desmadre Chicos Fue para esto Yo compré estas capas Estas capas En 10 mil camas Chicos Vamos a hacerlo de una vez Ya estamos aquí Ya estamos aquí Coño Ya Si el video se hace un poquito más largo No pasa absolutamente nada No se Ni siquiera Cuanto llevamos En el video O Ay Dios Ya tengo que pararlo Pues que se está haciendo un video Muy muy largo A ver Quien se que ha borrado esta cara Comenta Comenta Miren Todo este novio Fue para esto Chicos Miren La capa La compré 20 mil camas Pandilla 20 mil camas A su puta madre Va a estar bien difícil Mallarlo ahorita Que es nivel Bajo Yo quiero que de 30 No mamas Así nunca vas a dar 30 Bueno el punto es Necesito subir más la profesión Necesito subir la profesión Como a nivel Como se dice Como a nivel 30 35 Para que entren Entre estas rondas Queda hasta 30 Sabiduría Así nunca voy a poder Bueno el punto es Mallar estas putas capas Hasta Hasta Como se dice Hasta 30 Sabiduría Y ponerlas a vender Valen como 80 mil camas Desde 30 Sabiduría Fue un epic File Final Nada puede ser Perfecto Pero si necesito Subir la profesión Sastramago Como a nivel 30 35 Para que ya entre Con mejor éxito Este Las 3 casillas 4 casillas Pero bueno Miren 3% De éxito Chito chito Bye bye Comemos con chorizo Familia Y espero les haya gustado Estos pequeños consejos Guías o como lo quieras tomar Hasta la próxima Bye bye